Va a 14 años y creo yo que en ningún momento cumplió su compromiso de no generar muertes. Ahora volvió a hacerlo, tenemos dos hermanos bolivianos, pero acompañado de esas muertes tenemos el cinismo de un presidente que dice lamentar lo que lo ocasionó. También el ministro Romero sale diciendo que hemos sido los cívicos. ¿Por qué no tiene el valor el señor Romero de sindicar a la persona que anda buscando hace tiempo que es a mi persona? Creo que tiene que tener el valor, no es decir al cívico de Montero. El señor Romero creo que es abogado y ha debido estudiar algo para darse cuenta que la víctima no puede ser su propio asesino. Es un pueblo que quiere un cambio inmediatamente. No vamos a seguir esperando que el señor Morales siga al mando de este pueblo boliviano con un cuchillo bajo el brazo. No lo vamos a permitir. Y con el otro brazo lleva un fusil. No puedo creer que el ministro Romero hable de eso cuando la policía por mandato constitucional tiene la prevención del delito. Y sin embargo no sabe que en el puente de la mitad había un hombre con una escopeta. No sabe que ayer quienes fueron los que mataron a esos jóvenes. La policía llega tarde. Eso es lo que quiero pedirle. Quiero pedirle que esté con su pueblo ahora, al pueblo boliviano, a todas las instituciones, pero sobre todo instar al presidente Morales que renuncie porque él tiene un compromiso que cumplir. Y él dijo que nunca iba a tener muertos. Y no solamente los tiene, los ocasionó él con su mensaje de confrontación que hace todo el tiempo. Pedirle al pueblo que se tranquilice. Estamos con Dios, estamos con la fe. No vamos a bajar los brazos porque no tenemos otra oportunidad para hacer respetar nuestro derecho al voto, nuestra democracia y sobre todo la vida de todos los bolivianos. Doctor, hace minutos atrás el presidente ha pedido un cuarto intermedio. ¿Qué le responde usted? Ya no hay cuarto intermedio. Si el presidente Morales, que lo escuché, quiere reunirse para dar paz a Bolivia, primer punto, el compromiso que tiene que renunciar. Nosotros lo dijimos y lo sostenemos. Si el presidente Morales quiere reunirse con alguien, que lo haga el pide nuestro Cristo Redentor. No hay secretos. No pueden haber más reuniones secretas ante el pueblo. Pero si el presidente quiere apaciguar a Bolivia, que renuncie, que ese es el único pedido. Y le aseguro que con su renuncia y la convocatoria de las nuevas elecciones y la convocatoria de la elección de los nuevos vocales del tribunal electoral, el paro se levanta. Caso contrario, el paro continúa. Ratificar esta noche con todo el pueblo cruceño en el Cristo, le pido que vamos la mayor cantidad para que le digamos a Bolivia y al mundo que Santa Cruz quiere la renuncia del presidente Morales. Buenas tardes. Justamente aquí en el punto de Chaco Buenbé, él es el conductor. Dice que es de una cooperativa minera y lleva explosivos aquí en su camioneta. Así que vamos. De repente alguien que conozca a esa empresa, a ver, lo vamos a identificar. Amigo, amigo. Amigo. Lo vamos a quitar. ¿De qué empresa dice qué? De aquí. Aquí no quiere, no quiere. Ahí es lo que queremos. Gracias a Dios, señora. ¿Y qué está transportando? El explosivo. El explosivo. ¿Qué es? Explosivo. ¿Explosivo para minas? ¿Puede verlo, por favor? Ahí está la caja de explosivos. Fíjense qué explosivos es. No, no, no. Mejor no manipularlo. Ya son tres cajas. Al otro lado va a llevar. Mira, sí. ¿Y el otro lado va? También digo lo mismo. ¿Credencial? Señora, es una buena cosa. A ver, mamacita linda, le voy a explicar a lo que tal. A ver, la gente, si me lo entiendes, para sacar un credencial, nos cuesta mucho ir hasta la paz. Es un trámite. No, señor. Estamos viviendo en convulsión, pues no podemos darnos el lujo de estar aquí. A ver, ¿qué me voy a hacer un dar? ¿Qué tal la denuncia? Si el hombre está armado, alguien que nos acompañe, por favor, a la ofensas. ¿Qué tal la denuncia? Pues no, uno o varios tienen que. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que ir a la fe, el CC de la de tu hecho. Pero yo necesito a alguien que vaya a denunciar. ¿Quién va a ir? Claro. Una vez. ¿Y nos va a volver a traer? ¿Quién va a traer? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Amarrémosla a los tres. Tiene mi descarga arriba. ¿Cómo no es eso? ¿Cómo no es eso? No, mi amigo, una cosa, hay una cosa que está mal. ¿Sabe qué es lo que está mal? Que no puede ser que un policía no tenga su credencial y pedía que no puede sacárselo a la paz. Para ser policía, primero tener su carnet de entidad como policía fue hoya. Que no somos pues nosotros como los del gobierno sin ceso. Nosotros somos gente estudiada. Pues voy a darle a mí para hacer como me dieron me tiene que dar un carnet. Que no se vaya la policía. A llegar a la prensa, que no se vaya la policía. No nos crean. No, mi amigo, no, mi amigo. No le están siendo honesto. No están siendo honestos con su pueblo. Está anunciando. Tiene que proteger a su pueblo. No, este gobierno no. Los celulares lo hayan quitado. Ahorita vas a empezar a chatear el hombre. Algo que vaya a tener una movilidad. ¡Gracias! ¡Si Dios te hacía y consciente! La Huelga De Hambre como herramienta de lucha social y pacífica ha sido el argumento que han enarbolado los trabajadores universitarios encabezados por el Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores. Los umbrales de la democracia y la paz han sido superados en los días pasados, el día de las elecciones, el fraude ha superado el umbral de la democracia y eso nos ha llevado a tomar esta medida pacífica para hacer nuestra demanda social. Seguidamente los hechos que se han visto por hordas paramilitares que han agredido a la población civil organizada para defender su voto y el derecho de igualdad política han sido superados ayer con la muerte de dos ciudadanos a manos de criminales. Estos umbrales de la democracia y la paz han sido superados y por ello también vemos que ha sido superada nuestra demanda pacífica de lucha. El Sindicato de Trabajadores Universitarios en fiel cumplimiento a lo determinado por el otro consejo universitario y en el afán de hacer la lucha en conjunto con toda la universidad va a suspender la huelga para dirigirse como ha determinado el ilustre consejo universitario a la paz en una marcha donde todos los administrativos, docentes y estudiantes participaremos por la defensa de la democracia. Muy buenos días, queremos darla a conocer a todo el pueblo cruceño que acaba de terminar el ampliado de la central de federaciones con dos puntos. El primer punto, el cumplimiento del compromiso hecho con la familia gremial del libre tránsito vehicular para abastecer desde el campo a todos los vivientes de Santa Cruz de la Sierra en el horario de las doce de la noche hasta las doce del mediodía. Punto dos, se descuente el sueldo de todos los días del paro a todos los funcionarios públicos y privados para mostrar la unidad de la familia cruceña y el sacrificio del trabajador por cuenta propia y asalariados y que este dinero vaya a los hogares de niños, asilos y llegue a las familias afectadas en los enfrentamientos por la libertad y la democracia. Hoy convoco formalmente a todos mis colegas parlamentarios de Santa Cruz a reunirnos de manera extraordinaria y urgente a las 4 de la tarde en los salones del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Lo hago como colega parlamentario cruceño, lo hago como vicepresidente de la brigada parlamentaria. Esta reunión la tenemos que hacer en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, puesto que nuestra brigada parlamentaria cruceña obviamente está echada con llave y está en manos de la presidencia del oficialismo. Sin embargo, nos convocan para ir a la Ciudad de La Paz a sesiones para tratar de sacarnos fuera de las calles, pero sin embargo aquí en Santa Cruz necesitamos la presencia fiscalizadora de cada uno de los parlamentarios. Necesitamos hacer procesos de fiscalización al Ministerio Público, necesitamos estar presentes en los procesos de fiscalización de las denuncias de fraudes que han habido, necesitamos dar un apoyo al ciudadano, necesitamos estar firme con la institucionalidad cruceña y estar firme con el pueblo boliviano. Los convoco y los espero hoy a las 4 de la tarde en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Muchas gracias, de allá nos vemos. Está conmovida la población de Chimoré y respecto a esas noticias, nosotros estamos tomando nuestras previsiones. Hemos hecho un bloqueo de nuestro puente de Chimoré para que no pueda ingresar ningún vehículo bajo ninguna circunstancia que sea de la oposición o cualquier nombre que sea de la juvenil consellista como han hecho en Santa Cruz muchos actos de vandalismo. Evidentemente, así como hemos causado este paro o bloqueo indefinido, estamos levantando para que no se pueda perjudicar la circulación porque ya hemos desvirtuado todas estas malas informaciones que tal vez se han ocasionado en el transcurso de la noche. Nosotros firmes con nuestro presidente y lo más sobresaliente es hacer respetar nuestro voto de los más alejados. Las obras entran por los ojos y claramente nuestro presidente cada fin de semana entrega una obra en cualquier sector del país. Así se está haciendo el desbloqueo en este preciso momento aquí en la altura del puente Chimoré donde la maquinaria pesada de la empresa Trujillo se ha percatado hasta este sector a pedido de las autoridades de la población de Chimoré. Todavía se está haciendo este trabajo y la gente empieza a moverse, empieza a circular por la carretera principal Cochabamba-Santegrón. Hay varios vehículos parados por este sector que ya desde la noche estuvieron en este sector parados que ya en minutos empezarán a circular con dirección hacia Cochabamba-Santa Cruz y viceversa. Gracias. 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 Gracias.